Ahora depende de nosotros, eso es lo bueno. Sabemos que tenemos que ganar todos los partidos que quedan. Ganar tres y sacar un empate para no depender de nadie. Así que esperemos que ahora lo logremos este fin de semana, que va a ser fundamental. Yo creo que este partido es importantísimo para lo que queda. Sabemos que venimos bastante bien. Si bien el último partido no se pudo ganar, pero yo creo que el equipo demostró que tiene mucha fuerza, muchas ganas. El grupo está bien, así que esperemos lograr el fin de semana. El domingo es una final como las que venimos jugando. Sabemos que si ganamos tenemos muchas chances de seguir en la categoría. Sabemos que no es nada fácil. Lo he ponido en un equipo muy bueno que sabe jugar al fútbol. Así que lo miramos bastante, así que sabemos más o menos cómo juegan. Yo creo que nosotros tenemos que salir a ganar el partido de entrada y no dejarnos que ellos nos manejen la pelota. ¿Piensas que esto le puede convenir a Central Corp? ¿Le digo que les salgan a jugar? Sí, yo creo que sí, que nos va a convenir porque se va a abrir un poco la defensa también. Que a ellos les gusta salir jugando, lo estuvimos mirando bastante. Así que ellos salen jugando, nosotros vamos a tratar de presionarlo. Y yo creo que ahí va a estar la clave, que nosotros recuperemos rápido la pelota en mitad de cancha. Así que eso va a ser clave para nosotros para después atacarlo. Bueno, ¿cómo se maneja el tema de la ansiedad, la presión de la gente? Sabemos que va a ir mucha gente a la cancha y el hinche central también está ansioso y está también hasta la expectativa de lo que puede pasar. Sí, seguro, seguro. Hace varias fechas que está muy ansioso. Nosotros también no conseguimos los resultados que queríamos, también es entendible todo. Así que esperemos darle la alegría acá, de local, como el último partido que se jugó acá, que se jugó bien. Y bueno, esperemos que no se vayan disconformes y darle la alegría del local, que es más lindo que de visitante.